Noticia de última hora para los creyones y creyonas del narcoestado. Mi gente, presten mucha atención. Les traigo un análisis de la prueba tan tangible que mostró Jorgito el Curioso, el psicólogo de la revolución. Ya que el gran misterio del audio de Jorge el Curioso sobre Mundo González es que todos los que hemos estado cerca de este señor y sus filiales sabemos que el alcoholizado es él. De hecho, Jorge recuerda el 2009 cuando Chávez te sacó por alcoholizado y por qué no hacías tus funciones por estar alzando el codo y alzando el codo. Pero sigamos y desmiénteme Jorrito, desmiénteme que yo no muestro audio. Yo mostraría el video completo como debiste hacerlo hoy. No un piche audio manipulado por tus laboratorios de Narnia que no se entiende absolutamente nada. O con qué celular lo hiciste. Seguro con un Tango 300 de los años de la pera. Porque seguro con tu iPhone 15 no lo hiciste. Por favor, no vengas a engañar a Venezuela. Porque con la tecnología que existe hoy en el 2024 cualquier chatarra graba mejor que ese audio que tú grabaste. Ahora bien, yo me hago una pregunta. ¿Cómo sería si las actas llegaran a aparecer ahorita? En fin, escuchemos un poquito de la mentira y verán cómo los engañan rapidito. Vean este mediocre audio. ¿En este caso? 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 Mira, Jorgito Curioso, o para no ofenderte, Jorge Rodríguez. Estamos cansados de ver y escuchar tanto vexer el chimbo y cómo les embarra la cara a tus seguidores. A nosotros solo nos importa es ver que te vayas de ese puesto y que muestres por lo menos las actas del 28 de julio. Eso sí nos interesa. Paguato, falacioso, ingreído, falso, sinvergüenza. Ha sido más claro el que entendió, entendió y el que no. Acabo acá. Críticas, opiniones y conclusiones. No te olvides compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.